Vamos a probar esta universidad, que vamos a ver la bandida Si me lo voy a jurar la ventana de la vida, me da la satisfacción, pesante su vibración Si me voy a decir no puedo, aunque tengo ninguna habitación Tengo que tomarme la ventana de la vida, para salir Tengo que tomarme la ventana de la vida, para salir Tengo que tomarme la ventana de la vida, para salir Tengo que tomarme la ventana de la vida, para salir Tengo que tomarme la ventana de la vida, para salir Tengo que tomarme la ventana de la vida, para salir Tengo que tomarme la ventana de la vida, para salir Tengo que tomarme la ventana de la vida, para salir Tengo que tomarme la ventana de la vida, para salir ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!